Esta mañana en rueda de prensa el coronel Rodrigo Beltrán, de la Zona 3, dio a conocer sobre los operativos antinarcóticos que realiza la Policía Nacional, logrando el día de ayer dar otro golpe al microtráfico. Ciudadanos que confían en su Policía Nacional dieron a conocer que un individuo se encontraba en esta deshonrosa actividad de la compra o comercialización de sustancias prohibidas por la ley. Es así como se realizan actividades de inteligencia y se logra identificar tanto el domicilio cuanto al ciudadano que se encontraba en estos menesteres. Esto se sucedió exactamente en la ciudadela Galo Plaza Lazo, en la avenida Alberto Zambrano y calle A. Allí, nosotros contando con la orden de allanamiento respectiva por autoridad competente, el personal policial ingresó en ese domicilio y al realizar el registro se pudo encontrar como indicios 289.1 gramos de marihuana, 45 dólares americanos y un celular marca Sanson. Esto quiere decir que hemos evitado de que circule, de que contaminen a nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos con 80 dosis de este estupefaciente. El ciudadano detenido registra una detención por tráfico ilícito de drogas en la provincia de Orellana en el 2010. Al momento está detenido en el centro de detención provisional de Putuí. La preocupación es que el trabajo de la policía se ve diluido por las autoridades de justicia. Es de que en lo que va del año 2015 hemos tenido seis casos y de estos seis casos hemos tenido seis detenidos. Pero apenas uno de ellos aquí en la provincia ha sido procesado, está sentenciado. El resto, los cinco, están dos con instrucción fiscal, otros con medidas alternativas. Es decir, siguen estas personas circulando y estudiando el espacio público para hacer de la suma. Resaltan que sus resultados son gracias a la colaboración de la ciudadanía. Nosotros no podemos desaudar a la confianza ciudadana cuando nos dan una información sensitiva, una información que es bastante pertinente. Nosotros no podemos desapreciar aquello y nosotros estamos dando de esta manera la respuesta al clamor ciudadano. Y hacer un llamado para que lo sigan haciendo de la misma manera, pues nosotros siempre vamos a estar pendientes. Este comando es un comando de puertas abiertas y necesitamos la colaboración de la ciudadanía para seguir siendo efectivos en nuestro trabajo de seguridad ciudadana.